¿Cómo se procede en estos casos? Una persona que hacía eso aparentemente con la policía, habían hecho un seguimiento, una cosa así, pero ahora volvimos a encontrar, hoy volvimos a encontrar el mismo problema, que son cosas que por ahí nosotros, que escapan a nuestra posibilidad de seguimiento, digamos, bueno, tengo personal para poner ahí, apostar un personal para que vea quién es el que viene y mete el fusible. Y eso me produce un problema en toda la red, en toda la red. O sea, me hace saltar desde la central, que está acá por la 9 de julio, hasta Villa Olivari, incluyendo el San Jorge, toda esa zona que está por esa línea. Entonces son cosas por ahí que la gente, los usuarios no saben y se enojan cuando salta la línea, pero tenemos algunos inconvenientes de ese tipo también. Claro, pero tendría que introducirse el tema, no sé, con la policía, las autoridades correspondientes. Por eso, yo creo que el intendente de Villa Olivari habló con la policía, por eso creo que le encontraron a alguien o... Sí, identificaron a alguien, porque me llamó el intendente y me dijo que habían identificado a esa persona. Bueno, pero ahora fuimos y encontramos la misma cosa de nuevo, ¿viste? No sé qué pasó. Tendría que hablar de nuevo con el intendente y decirle que sigue el mismo problema. Claro, ¿eso pasa también acá en la localidad, en los domicilios, se puede? ¿Hay gente que toma la energía que corresponde a otro usuario, por ejemplo? Y bueno, eso tendrían que denunciar, yo te vuelvo a repetir, el problema nuestro es de personal, nosotros no tenemos el suficiente personal como para controlar eso, pero si las personas denuncian, yo tuve varias denuncias y vamos y constatamos, hay veces que no es así, o sea, hasta ahora nunca encontré, desde que estoy, vuelvo a repetir, una persona que esté enganchada por la línea de un vecino, generalmente los que están enganchados están por la línea de la despeg y están hurtando energía, digamos. Bien, bien. Entonces, ¿pero se puede acuester que un vecino tome la energía del otro y se sienta la diferencia? Y va a sentir en el medidor del vecino, porque se le va a cobrar la energía que está consumiendo el vecino, va a pasar por el medidor y va a tener que pagar el que tiene el medidor a su nombre. Claro, claro. Algo que nos pregunta la gente que tiene por ahí, no sé si tiene relación con ese tema o no, pero tiene que ver con la tensión. ¿Por qué, por ejemplo, en mi casa no anda el aire acondicionado y el vecino así? Es como que la energía no le da para eso. ¿Tiene que ver con algo interno de la vivienda? ¿Tiene que ver con cómo llega la energía a la casa? ¿Cómo es? Puede ser eso. Mire, uno de los temas principales, yo creo que hablé ya con este, uno de los temas principales es que la gente, como no entiende mucho de energía, de electricidad, ponen cables y van agregando cosas. Y los cables son muy finos dentro de la casa, lo que es un grave peligro porque puede incendiarse la casa, la vivienda, puede quemar aparatos e indudablemente no va a tener la suficiente energía como para prender tres aire acondicionado o un aire acondicionado y el calefón, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, alguna cosa de esas. No le va a dar porque es muy fino el cable, ¿me entiendes? O sea, esto es lo mismo, claro, esto es lo mismo, a ver, para que nos entendamos, esto es lo mismo que en tu casa vos entres con una manguerita fina de agua y allá en el fondo le pongo una manguera gruesa, va a tener el agua que entra por la manguera fina, por más que ponga una manguera re gruesa del otro lado va a tener la misma cantidad de agua que entra por la manguera fina. Esto es más o menos así, para darte una explicación que puedan entender, digamos. Esto es fluido de agua, el nuestro es fluido eléctrico, pero es fluido al fin, entonces eso es así. Bien, tiene que ver con cómo es el doctor, la magnitud de... Claro, por eso es que nosotros en las acometidas que le decimos nosotros que es el acceso a la casa, nosotros siempre pedimos mínimo de 4 milímetros, un cable de 4 milímetros, entonces tenés para hacer la distribución dentro de tu casa. ¡Gracias!